El operativo 10 de mayo para el panteón municipal y los ubicados en las juntas auxiliarias se encuentra listo. En estos panteones se espera la presencia de aproximadamente 55 mil visitantes durante los días 9 y 10 de mayo, en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, así lo aseveró el jefe del departamento de panteones del municipio, Pedro Sáenz. El funcionario municipal dijo que el operativo se instala por dos días debido a que son los más fuertes. Este año y por única ocasión, el horario de atención se amplía y a los visitantes se les da el servicio de agua, cubetas, palas, así como de botellas con agua para los asistentes. Manifestó que en el caso del operativo vial será directamente la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal la que lo implemente. Por ello, no descartó el cierre de algunas vialidades principales el 10 de mayo, cuando se espera el mayor número de visitantes. En el caso de la basura, se trabajará en un operativo especial con el organismo operador del servicio de limpia. Sin embargo, llamó a los asistentes a los panteones de la ciudad y de las juntas auxiliares a mantener limpias las tumbas y que la basura que recojan la depositen en los contenedores que se han colocado para tal fin. Para Enlace México, Jorge Hernández, Visión Puebla Comunicación.